Los residentes del sector Santa Ana en esta ciudad de San Francisco de Macorís se sienten irritados por la dejadez de las autoridades de INAPA, ya que en reiteradas ocasiones han solicitado el servicio de agua potable en la zona y no han hecho caso a sus peticiones. Yo tengo que comprar un camión de agua que me cuesta 1.300 pesos cada 15 días, porque el agua, el agua no la mandan hace más de 30 años. Sí, no, no, no se sabe de 12 años, tantos años. No llega el agua para allá abajo, y aquí llegaba agua de todos los lados, y después que pusieron esos ollo en la calle, pero nunca llega el agua, que nada más la cogen una parte del agua. Ay, pa, que nadie oye nada, pues me lo trazo y tú sabes, nosotros no tiramos la calle y comenzamos a romper esto, y ellos van a salir, no hay que hablar de nada, eso es santísimo, eso se hace más allá, por aquí no viene el agua, es camiones de agua, la gente compra, nosotros nos tiremos por ahí a romper y todo, entonces van a venir a arreglar fíjate bien, aquí nosotros se ha apreciado líquido nosotros aquí parece que no nos lo merecemos aquí tenemos algunos 3 o 4 años que no se ve agua por la llave cae por la llave, aquí uno tiene agua si la compra ENTN, Robinson Polanco